En los últimos días se ha conocido una extraña y dolorosa situación que tiene a los integrantes de la novela Rebelde con un profundo pesar. Esta serie ha tenido un gran éxito en Latinoamérica, pero en especial en Brasil, donde muchas personas todavía la recuerdan e igualmente cantan sus temas musicales. Sin embargo, una estreña y sombra coincidencia enluta a los integrantes de Rebelde, pues dos figuras unidas a esta telenovela fallecieron recientemente y con pocos días de diferencia. Esta serie fue doblada al portugués y recientemente se conoció el fallecimiento de dos actrices que prestaron su voz para dar vida a Lupita y José Luján encarnados en Maite Perroni y Zoraida Gómez. El 20 de abril falleció la actriz de doblaje Ana Lucía Meneses que prestó su voz para el personaje de Lupita y Maite la recordaba diciendo, Querida Ana Lucía Meneses, que tu luz, energía y sonrisa nos acompañe siempre. Gracias por regalarnos tu talento y haber sido la voz brasileña de mis personajes. Nadie mejor que tú para eso. Te extrañaremos. A menos de ocho días de presentarse el fallecimiento de esta actriz, El 27 de abril se conoció la partida de Lara Rica, quien prestó su voz para el personaje de José Luján que interpretó la actriz Zoraida Gómez. Esta última expresaba su tristeza diciendo, Lamento la partida de Lara Rica que descanse en paz. Les mando un abrazo con mucho amor para sus familiares y amigos. Estos dos fallecimientos no dejaron de resultarle extraño y a la vez muy coincidenciales para las personas que siguen esta exitosa novela. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.